¡Escuchan acá Carmen Alistegui! FM Maya, ándenle que está transmitiendo el periódico Reforma y hasta ahí hay otros también, pero se me están olvidando ahora bueno, Peña Nieto en el 2010 repito, 13 viajes de Toluca a Miami, avión particular, 45 días de vacaciones y lo mismo en el 2011 bueno, ya no va a haber eso ya vamos a terminar con ese derroche, con ese despilfarro, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre vamos a poner orden en eso y voy a predicar con el ejemplo yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la república por eso tengan confianza si va a haber presupuesto vamos a reunir a juntar 600 mil millones de pesos desde el primer año y ese es el dinero que vamos a utilizar para impulsar actividades productivas vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra muchos de ustedes tuvieron que venirse a buscar la vida a Quintana Roo porque se abandonó por completo el campo porque ya el productor no tiene posibilidad de salir adelante tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita por eso vamos a rescatar al campo porque si no rescatamos al campo no vamos a rescatar a México vamos a impulsar mucho la actividad productiva en el campo vamos a apoyar la agricultura la ganadería la pesca vamos a cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace 30 años de comprar los alimentos en el extranjero no vamos ya a seguir comprando alimentos en el extranjero vamos a producir en México lo que consumimos por eso nos proponemos lograr la soberanía alimentaria esto va a ayudar mucho vamos a impulsar también a la pequeña la mediana empresa pequeño mediano comercio tenemos que crecer ¿saben por qué es la crisis de México? porque tampoco esto se sabe llevamos 30 años sin crecimiento económico ¿cuánto ha crecido la economía de México en estos 30 años que vienen aplicando la llamada política neoliberal? la mitad de lo que han crecido los países del mundo la mitad México México ha crecido a la mitad de lo que han crecido los países de América Latina ¿cuánto ha crecido? 2.2% anual en 30 años y si descontamos el aumento en la población el resultado es cero crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social por eso vamos a impulsar las actividades productivas vamos a crecer al 6% anual vamos a generar 1.200.000 empleos nuevos cada año que son los que se necesitan ¿saben cuánto se ha generado en los últimos 15 años? 500.000 por año y se requieren 1.200.000 700.000 mexicanos cada año solo han tenido 3 caminos emigrar buscarse la vida como muchos de ustedes en donde hay trabajo muchos del otro lado de la frontera el segundo camino es la economía informal el comercio informal buscar sostener a las familias como se puede y el tercer camino que es lo más lamentable es el que toman algunos empujados por las circunstancias el camino de las conductas antisociales por eso es la inseguridad por eso es la violencia entonces necesitamos echar a andar la economía del país que haya crecimiento económico que haya empleo para eso vamos a apoyar todas las actividades productivas vamos a atender a los jóvenes vamos a ir casa por casa apuntando a los jóvenes inscribiendo a los jóvenes incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio porque aunque logren crecer al 6% y generar 1.200.000 empleos cada año y normalizar la situación económica de todas maneras hay un rezago de 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidad ni de trabajo ni de estudio los tenemos que ir a buscar casa por casa vengo diciendo admiro mucho a un presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt que le tocó enfrentar una crisis como esta la gran depresión que hizo ese presidente puso a trabajar a su pueblo tomó medidas para echar a andar rápido la economía para que hubiese de trabajo en 6 semanas le dio trabajo a 4 millones de estadounidenses la mayoría joven y así y con otras decisiones en poco tiempo le devolvió la esperanza a su pueblo eso es lo que voy a hacer vamos a crear una nota nueva de progreso de justicia en el país vamos para eso a bajar los precios de los combustibles es un compromiso que estoy haciendo vamos a bajar el precio de las gasolinas de fícil de gas de la luz y no nos va a costar mucho hacer no se va a requerir dinero adicional extra vamos a terminar con la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad y van a ver cuánto dinero vamos a tener no van a aumentar los impuestos lo aclaro el proyecto de Peña Nieto es aumentar el IVA al 22% el proyecto de Peña Nieto es privatizar Pemex y acabar ya de entregar los bienes de la nación y del pueblo y no les estoy hablando al canteo mejor y no lo diga para que no el día de mañana digan es que no nos dijeron nada que la gente esté advertida porque el regreso del PRI sería terrible para el país acabarían con todo no nos vayamos a equivocar en eso porque nos van a reclamar nuestros hijos nuestros nietos recuerden que nuestros niños no van a votar el primero de julio no van a decidir sobre su futuro lo vamos a decidir nosotros por eso no nos podemos equivocar no le hacen que nos asolemos y que estemos aquí pero esto es hacer historia no nos van a reclamar el día de mañana nuestros hijos al contrario les vamos a poder decir con mucho orgullo que por nosotros se logró la transformación de México eso va a ser una gran oportunidad va a haber programa del desarrollo social va a alcanzar va a alcanzar el presupuesto para que todos los adultos mayores tengan una pensión como en el Distrito Federal desde hace 12 años en el Distrito Federal por ley todos los adultos mayores tienen una pensión a partir de diciembre todos los adultos mayores de México van a recibir mil pesos mensuales a muchos mayores de 68 años y en comunidades indígenas y esto nos va a dar gusto a ustedes porque son gentes de buen corazón en comunidades indígenas este apoyo se va a entregar a partir de los 65 años por razones de justicia porque no puede haber trato igual entre desiguales va a haber pensión también para todos los discapacitados 3 millones de discapacitados van a tener su pensión mensual va a haber atención especial para madres solteras becas para que sus hijos no abandonen la escuela y un amplio programa de guarderías que ya no le vamos a llamar así porque no es ir a guardar a los niños van a ser estancias infantiles para la enseñanza para el amor para la felicidad de los niños para que las madres que trabajan y esto es muy importante aquí en Quintana Roo en Cancún tengan a donde dejar a sus hijos vamos a garantizar el derecho a la salud a la atención médica medicamentos gratuitos no va a desaparecer el seguro popular nada más que ahora si va a ser seguro y va a ser popular porque va a haber medicina y va a haber médicos vamos a mejorar el servicio en el Issste en el seguro social vamos a impulsar un amplio programa de mejoramiento de ampliación de construcción de vivienda para la gente más necesitada vamos a impulsar la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares betas para estudiantes de familias de escasos recursos yo les decía que soy originario de Tepentá mi pueblo no es ni siquiera aunque lo quiero mucho y es un pueblo majestuoso como todos los pueblos donde uno nace en mi pueblo donde estudié en la primaria pues no había secundaria no había preparatoria y salí a estudiar en la secundaria en la preparatoria de Villermosa y luego estudié la carrera en la UNAM en el distrito federal y saben cómo pude estudiar porque tenía yo una beca porque nos daban techo nos daban albergue y nos daban alimentación así terminé mi carrera licenciado en ciencia política y administración pública y eso y eso no se me va a olvidar lo que significan las letras para la gente humilde para la gente pobre para el hijo del campesino el hijo del obrero el hijo del trabajador del maestro del comerciante vamos también a entregar de manera gratuita útiles escolares uniformes escolares como en el distrito federal todos los estudiantes de preparatoria van a tener una beca mensual todos y se va a terminar lo de los rechazados todos los jóvenes que quieran ingresar a la universidad pública van a poder hacerlo 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en el nivel universitario reuní hace como 15 días con los rectores de las universidades del país ese compromiso van a tener 10 mil millones de pesos cada año de aumento en todo lo relacionado con la educación superior para que haya espacios para que haya maestros para que ya no se rechace a los jóvenes esto que han hecho con esta política neoliberal en educación ha sido muy responsable el de rechazar a los jóvenes es preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle estudiando y de caros y así va a ser y no solo va a ser con más presupuesto a universidades públicas vamos a crear universidades en las zonas indígenas en las zonas más pobres y vamos también a desarrollar todo el sistema de educación superior por internet porque va a haber internet en toda la república en todo el territorio para la educación para la salud y para garantizar el derecho a la información miren la lección que nos están dejando los jóvenes con las redes sociales ¿qué pasaría si no se tuviese el internet? no se sabría nada nada por eso va a haber internet hasta los pueblos más apartados y va a ser accesible a todo el pueblo para garantizar el derecho a la información y vamos también a apoyar a las universidades particulares desde luego en equilibrio más inversión para universidades públicas pero también vamos a apoyar a universidades particulares estamos en una verdadera alianza por la educación porque nos hemos quedado muy atrasados en materia educativa con relación a otros países actualmente de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad solo 3 están estudiando 7 no acá aspiro a que cuando termine mi sexenio porque no me voy a reelegir se los digo también desde ahora no me voy a reelegir no creo en la reelección creo en el sufragio efectivo y en la no reelección cuando termine mi sexenio de cada 10 cuando menos 6 jóvenes van a estar estudiando en el nivel universitario les digo también a ustedes para que informen para que vengan a conocer para que notifiquen para que digan a los cuatro vientos la señora Elvester Gordillo ya no va a manejar la educación en el país se van a terminar los casicazgos esa está también como el senador este candidato a senador ¿cómo se llama? Emilio Emilio González que están esperanzados que van a ganar el primero ¿saben por qué? porque ya hizo acuerdo Elvester con Peña que le va a dar la Secretaría de Educación a ganar esa es otra que se va a quedar con las ganas también El secretario de Educación va a ser Juan Ramón de la Fuente Ya hablé bastante ¿Ustedes son? ¡Vamos por adelante! Tres cosas les pido que en estos días todos hacer campaña esto no es un asunto de un solo hombre de un dirigente es asunto de todos ¿estamos de acuerdo en que vamos a hacer campaña entre todos? ¡Vamos por adelante! ¡Vamos por adelante! Una orientar a la gente para que no venga a su voto decirle a la gente que ya está despierta que ya está dispada pero que tiene necesidad que está permitido decir una mentira piadosa que les puedan decir a estos mañosos que sí y que se apunten la lista para recibir despensas y tarjetas y poldos y patos no queremos candidatos ni de poldos ni de patos que les quiten todo lo que se pueda porque esas migajas también es dinero del mismo pueblo que si les dicen pero voy a contar con tu voto ¿me vas a apoyar? ¡Sí! y voy a contar con el voto de tu familia ¡Sí! y a la hora de la hora que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia el voto es libre y es secreto no vender el voto ¡Gobrador! 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 también es dinero para esos que vamos a manejar las maletas de dinero en los días antes de la elección y en el mero día también les digo que piensen en sus familias en sus hijos que piensen en el futuro de las nuevas generaciones que si ya les dieron ese dinero que no lo repacan que lo guarden que pasando la elección lo entreguen a la Cruz Roca que lo entreguen allí que lo entreguen para educación y les vamos a hacer un homenaje a todos ellos que actúan con patriotismo que sean demócratas no van a salernos de arriba en la desesperación entregan los portafolios de dinero que en vez de repartirle el dinero a la gente para comprarle su libertad que se lleven los portafolios a sus casas y después del primero de julio que nos entreguen los portafolios de dinero y les vamos a hacer un homenaje a todos ellos si saben lo que estoy explicando ¿verdad? también lo segundo que les pido que como protagonistas del cambio ayuden a convencer a más gente nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero lo tercero ya les informo tenemos cubiertas todas las casillas del país se vence el plazo mañana pero ya tenemos 100% de representantes en todas las casillas del país 450.000 ciudadanos de parte nuestra van a cuidar los votos van a defender la democracia de todas maneras hay que ir a votar y hay que estar pendiente que no pase lo del 2006 ya aquí en Quintana Roo ganamos en el 2006 y vamos a volver a ganar la presidencia de la república y ahora con más lo tentaja para que no quede ninguna duda esas son las tres cosas que les pido también les recomiendo algo no vean a los PRIistas a los panistas de Quintana Roo como enemigos porque no es con ellos el pleito si lo analizamos bien problema está arriba estos machuchones camajanes de la élite del poder ponen a pelear a la gente abajo los partidos pleito que se gana abajo peleando si se mantiene un régimen de opresión un régimen que aplasta por parejo a todos si sube la gasolina si hay un gasolinazo afecta a todos si no hay trabajo se afecta a todos pega por parejo si hay violencia se afecta a todos ni modo ni modo que el que está robando le pida la identificación a la víctima y le diga a ver identifícate de que partido eres y si eres del PRI sigue tu camino si eres del PRI sigue tu camino no este régimen oprime parejo a todos y esto lo tenemos que ir pensando bien porque nos entretienen demasiado los pleitos sin sentido en lo que no cambia nada tenemos que pensar en cómo terminamos con este régimen de corrupción de injusticias y de privilegios por eso tenemos que unirnos todos abajo que nos vamos a pelear con priistas con panistas si los están igual de amolados igual de preocupados igual de esperanzados como está la mayoría de la gente lo que tenemos que hacer es unirnos todos para salvar a México solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo organizado puede salvar a la nación y miren ya hago esta reflexión porque cada vez escucho más a gente que me dice soy del PRI voy a seguir siendo del PRI pero voy a votar por ustedes otro soy del PAN pero voy a votar por ustedes porque ya estoy harto de este régimen de corrupción y me han engañado mucho por eso no nos peleemos abajo busquemos la unidad de todo el pueblo y por lo que a mí corresponde y así me quiero despedir tengan confianza tengan confianza yo no les voy a fallar no voy a traicionar al pueblo no voy a traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos son muy conscientes de mi responsabilidad tengo tres principios que me guían no mentir no traicionar y no robar así me voy a seguir comportando les voy a representar como ustedes lo merecen voy a estar a la altura la nuestra una relación no es la nuestra una relación utilitaria no es que ustedes me apoyan me respaldan me quieren y que no son ustedes correspondidos les digo así como ustedes me respaldan me apoyan así como ustedes me quieren así les quiero yo eso es lo que puedo decir eso es de afecto de sentimiento un gran poeta que nació no muy lejos de aquí en una isla José Martí vivió un tiempo en nuestro país en la época de Juárez y de Lergo y escribía en un periódico cuando llegó Porfirio Díaz por un golpe de Estado llegó a la presidencia mil ochocientos setenta y siete se quedó treinta y cuatro años en el poder ¿saben qué escribió Martí? dijo en mil novecientos mil ochocientos setenta y siete apenas tomaba el poder Porfirio Díaz y lo tomó diciendo de que no iba a haber reelección bueno y se tardó treinta y cuatro años en el poder pero Martí lo advirtió y dijo me voy de México porque con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos ¿qué decía también ese extraordinario escritor político poeta? escribió una vez un guión escribió una obra para teatro ¿saben cómo tituló esa obra? amor con amor se paga y eso es lo que yo puedo decir a ustedes amor con amor se paga ¡Que viva el pueblo de Guindalajara! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!